Hola que tal amigos y amigas cibernautas a una nueva cápsula de acrobacia y malabares en la cápsula pasada estuvimos malabareando con dos y tres pelotas pudiste practicar muy bien recuerda que entre más horas practiques tendrás más oportunidad de mejorar no te desesperes y practica bueno vamos a comenzar hoy vamos a hacer algunos ejercicios de malabares básicos ahora con un bastón y no es un bastón para caminar sino un bastón para hacer trucos a menudo estos objetos se utilizan en desfiles y carnavales recuerda que en cápsulas anteriores ya estuvimos practicando nuestros malabares y ahora vamos a ampliar nuestro repertorio de trucos con el bastón que básicamente es un palo delgado recto y redondo de alrededor de 120 centímetros aproximadamente aunque lo puedes hacer un poco más largo o más corto puedes usar un palo de escoba que queda perfecto tal vez hay que cortarlo un poquitito antes de usar la escoba de tu casa pide permiso primero o ayuda a un adulto responsable acuérdate también de anotar todos los ejercicios para que así puedas practicarlos todos este bastón es de madera y está forrado de cinta de aislar luego con ello mismo puedes hacer el tuyo de varios colores o diseños los ejercicios que se describen a continuación son más fáciles de lo que crees observa los con cuidado cópialos y practica los primero hay que comenzar por reconocer el peso de nuestro bastón debes encontrar el punto de equilibrio tanto en posición horizontal como vertical antes de seguir te recuerdo que debes buscar un lugar tranquilo donde puedas estar tal vez un jardín o un lugar de tu casa donde no te estorbe nada o no molestes a nadie ni nadie te moleste a ti una buena sugerencia es que tengas música para que puedas practicar un poco más a gusto bueno vamos a seguir ahora cambio de mano vertical poco a poco y luego más alto ahora dominadas horizontales una por una utilizando el buslo para rebotar el bastón sueltas minas y cachas este se llama rodilla de panza sólo tienes que colocar el bastón en posición horizontal contra tu barriga y hacer movimientos suaves con ayuda de tus manos para que el bastón recorra tu panza hasta los costados de ida y vuelta y así varias veces por último vamos a ver el giro lento con el dorso el dorso es la parte posterior de tu mano opuesta a la palma primero hay que dividir mentalmente el bastón en tres para tener referencia de dónde tomarlo hay que colocarlo de manera horizontal y sujetarlo con ambas manos pero el agarre en cada mano debe ser distinto una mano hacia abajo y otra hacia arriba con la mano que apunta hacia arriba lentamente vas a comenzar a rotar tu muñeca y con ella el bastón de manera que la parte larga va de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo para completar un círculo si lo haces muy lentamente va a llegar un punto en donde tu mano ya no pueda girar más entonces es momento de utilizar el dorso de la mano soltando el bastón que debe caer por su propio peso rodando sobre el dorso entonces al mismo tiempo que sueltas el bastón giras la mano para tratar de tomar el bastón que ya dio toda la vuelta a tu mano para completar el movimiento recibes el bastón con la mano que tienes libre para comenzar el mismo movimiento pero al lado contrario de manera que podrás repetirlo cuantas veces quieras y puedas practicar te recomiendo comiences muy despacio y después puedes hacerlo súper rápido o como gustes hay un montón de ejercicios que puedes practicar pero lo más importante es que selecciones algunos y los perfecciones muy bien no olvides practicar mucho y muy seguido así tus ejercicios tendrán más calidad ten cuidado no te desesperes y practica esto fue todo en esta cápsula recuerda que ya casi salimos de la cuarentena pero por lo pronto es mejor quedarse en casa no olvides seguir lavándote las manos muy seguido y usar tu cubrebocas unidos somos más fuertes puedes mandarme tus comentarios fotos o vídeos a bruno benítez monroy 83 arroba gmail puntocom que estés muy bien y hasta la próxima y 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